El frío está haciendo, Julito. ¡Abrígate! No mucho, Taita. Hasta calor tengo. ¿También crea nuestro apu pariacaca, abuelo? También, hijo. También. El indígena para la sociedad del Perú era un alcohólico, un borracho, un menor de edad. Como está un poco mal en estado de conservación, entonces solamente le hice el registro de lo que contenía según la leyenda que está en la tapa. Y su padre lo eligió a él por las condiciones probablemente que observó para que entre sus varios hijos él fuera el que viniera a Lima a estudiar. Debemos darle una oportunidad a ese muchacho. De seguro triunfará y le irá bien en la vida. Igual se siente aquí apretado en el pecho. Ricardo, yo... ¿Le interesa algún título en particular? Es la única manera de dejar un legado, Rebeca. Debemos concentrarnos en registrar por todos los medios posibles el giro que le estamos dando a lo que se conoce de nuestros orígenes. En Lima, vamos a verlo, porque era bien difícil llegar a Lima. Y cuando viene con ese tello ya le dice, ¿cómo están? Ya están, a ver, a ver. Les reúnen y empiezan a lanzar. Entonces él da los toques. Y estos cerros son típicos. Es que ahí está, me hablaba de... Pampo de Macaya. Sí, Costa, digamos. Entonces esto podría ser allá en Macachaya, podría ser, ¿no? Julio César Tello Rojas significa, para Huarochirí, la gran identidad huarochirana, la identidad a nivel nacional. Es factible, en primer lugar, que veamos qué hay dentro de estas latas, para el segundo paso, recuperarlas, porque puede ser algo histórico, el hallazgo que podamos tener en este material. En primer lugar, esa canción dice... Sanada, a tu mamá, yo, a Paspaya. También como que Tello simboliza como la penetración cultural de la Sierra de la Posta. El sentirnos orgullosos de quiénes somos, conocer nuestro pasado y aceptarnos con nuestro rostro, con nuestro apellido. Nos comprende que no solamente la antropología física era lo relevante, sino que también la visión antropológica. La vestimenta, los lentes, el perfil. En Photoshop, o en la cabeza, un poco estirarlo, un poquito y... Julio, mamá, mi Julio, Julio. Ahí está Julio. Por los lentes, por el tipo de lentes... ¿Tienes rostro anguloso? Ajá, sí, está yo. Sí, no dudes, está yo. Siempre eres curioso, Julito. Creo que... Yo y en adelante, te voy a nombrar Charuco. Te seguiré contando, hijo. Un tiempo, también hubo de Pariacaca, que se enamoró de una doncella. Y... Yo y en adelante, te voy a...